Y voy a dejar que su voz y su expresividad hablen por sí mismas. Por favor, Osvaldo, Osvaldo Pérez. Nos encontramos tú y yo y al conversar nos detuvimos un algo raro tenía cuando callamos, cuando reímos. La hegrima sentimental al fin surgió, la tarde aquel suelte fue, que poco quedó, el tiempo todo nos llevó. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero, duró tan poco ser como el fulgor que dan el cerebro. La luz de un fósforo fue nada más nuestro infilio, otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve de mal. La luz de un fósforo fue nada más nuestro infilio, otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve de mal. Después, con otro cristal cambió el color. Y ya no era la vida, es toda ilusión y un prisma es el corazón. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero, duró tan poco ser como el fulgor que dan el cerebro. La luz de un fósforo fue nuestro infilio, otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve de mal.